Por tu fama ¿Quién te iguala por tu rango en las canchengues quebradas del tango? En la conquista de los corazones, si se da la ocasión Entre el malebaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón Por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya Y se fue, tras de las terechas, que su destino le señaló Muchos años han pasado Y sus guapesas y sus berretines Las fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo Con su derrota, mordiéndole el alma Volvió el malebo, buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo Ventarrón de aquellos tiempos Sos carretón para el amigo Y para él manda Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón Y retomado Recordás Aquel pasado Las glorias guapas Que deben dar rojo Quiero Sobre Todo lo que